¡Uniendo países! ¡Feliz! ¡Madre Pasión! ¡Los únicos, auténticos y originales! Cuando estás junto a mí, me siento triste mi amor En cada momento pienso en ti, que me abrazé yo mi amor Pienso en ti, mi amor, pienso en ti, cariño ¿Qué has hecho de mí? Pienso en ti, mi amor, pienso en ti, cariño ¿Qué has hecho de mí? Solo pienso en ti todo el tiempo Quiero gritar en voz muy alta Que sin ti, hermosa morenita No sé cómo vivir en esta vida ¿Qué has hecho de mí? Porque me embrujaste con tu mirada Así, 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 así ¡Se gusta! En mi trabajo pienso en ti, de noche suspiro por tu amor En mi trabajo pienso en ti, de noche suspiro por tu amor Pienso en ti, mi amor, pienso en ti, mi amor Pienso en ti, mi amor, pienso en ti, mi tita Y con el cariño de siempre Para las clubes fans En Bolivia Argentina Brasil Chile Perú Ecuador Baila chiquita, baila Cosa chiquita, cosa Baila chiquita, baila Cuando estás junto a mí Me siento triste, mi amor En cada momento pienso en ti Que me habrás hecho, mi amor Pienso en ti, mi amor Pienso en ti, cariño Que has hecho de mí Pienso en ti, mi amor Pienso en ti, cariño Que has hecho de mí Y así se baila Bailando, se batiendo Así, así, bailando, se batiendo Así, así, bailando, se batiendo Así, así Y nos vamos a la paz Por uno Por dos y Sucre Santa Cruz ¡Échale! Sucre